Hola, mi nombre es Andrea y soy estudiante de Diseño de Interiores. Nuestros profesores enfocan la licenciatura en la creación de espacios creativos y estéticos de tipo comercial y residencial, para brindar una experiencia funcional de las áreas a los residentes, según sus gustos y necesidades. Si lo que te acabo de contar te gustó, esta es la carrera para ti. Profe, quiero que le cuente a esta cámara cómo abordamos la carrera de Diseño de Interiores. A parte de aprender a desarrollar proyectos funcionales dentro de los espacios de interiores, también aprende las nuevas técnicas de diseño y creatividad de la nueva Academia de Vela Arte. También aprende el uso e implementación de distintos materiales constructivos dentro de un sistema autosostenible, reduciendo así el impacto dentro del entorno. Y se convierten en líderes natos en su licenciatura para inspección de obras, garantizando el cumplimiento de los estándares de instalación. Eso al final se ve reflejado en la práctica. Gracias, profe, por la información. Nos vemos en el Salón de Clases. ¡Chao! Pedro, y después de graduado, ¿en qué te gustaría trabajar? En Diseño de Interiores. Tienes la posibilidad de trabajar en inmobiliarias, empresas de materiales de acabados y decoración, compañías de manufactureras y diseño de muebles, y tener la oportunidad de ser parte de grandes estudios de diseño y arquitectura. Todo esto lo aprendemos practicando. Si te gustó lo que te conté sobre Diseño de Interiores, pásate por la U. Aquí podemos hacer un recorrido mucho más extenso y aprender cosas cool de la carrera. ¡Te esperamos!